Dentro del mundo conocido con dinero puedes viajar donde quieras, pasar por India, China e incluso las islas de las tribus Timbuktu, pero aun asi hay zonas que jamas podrás observar en persona ya que son tan misteriosas, secretas y únicas que solo personal con muchísimo poder puede adentrarse en lugares como esos Hoy vas a ver los misterios de las oficinas de Coca-Cola, Goggle, el lugar donde hay mas oro del mundo, entre otras zonas increíbles Pongan los ojos bien fijos en la pantalla y vamos con esta lista de 10 lugares a los que jamas podrás entrar Aproximadamente del tamaño de Manhattan, las islas Sentinela se consideran uno de los lugares mas aislados de la tierra En estas zonas vive una tribu de 500 años de antigüedad, la cual no ha tenido contacto directo con la civilización actual Se cree que tiene una población de alrededor 400 personas Este lugar es impenetrable debido a la violencia de los lugareños y se sabe que el caribalismo es practicado por la tribu También el único caso mas cercano de aproximación fue en 2015, cuando un barco con 4 ocupantes llego a las orillas Luego de esto los hombres salieron de la isla a los 2 días, cuando se encontró su barco estaban todos muertos a causa de un virus muy extraño Que es totalmente desconocido en la actualidad, el cual les provocó a los exploradores graves vómitos hasta generar la deshidratación y posterior fallecimiento de estos Como su nombre lo dice, la isla de las serpientes en Brasil es el hogar de miles de especies de serpientes venenosas En este pequeño trozo de tierra, que mide 30 metros cuadrados, habitan mas de 500 especies de reptiles tremendamente mortales De hecho esta zona es tan rara que habitan hasta la fecha 20 especies que solo han sido descubiertas aquí Entre estas se encuentra un espécimen que mide solo 20 centímetros y tiene tanto veneno que es capaz de matar a 100 hombres adultos Esta es considerada como una de las islas mas peligrosas de la tierra, hasta la fecha solo se ha podido ver desde afuera Ya que adentrarse allí es imposible, científicos han muerto intentando entrar con trajes especiales Ya que está la cantidad de animales mortales que todos abalanzan sobre ti, desde la arena, árboles y rocas mordiéndote Lanzándote veneno más potente que cualquier ácido conocido Esta solía ser una de las principales atracciones turísticas de Francia Las legendarias Cuevas Lascaux tienen más de 5000 años y en ellas se encuentran las primeras y más famosas expresiones de arte De aquí nacieron las representaciones de escritos de animales y hombres en las paredes Son más de 3 kilómetros de cueva lleno de dibujos legendarios avaluados en millones de dólares Incluso hay algunas zonas donde puedes encontrar artes de naves espaciales y seres con formas muy extrañas Luego de que turistas intentaran repintar algunas obras decidieron cerrar el lugar y conservarlo en perfecto estado A día de hoy es imposible entrar Al año solo 5 arqueólogos pueden adentrarse durante una semana para investigar el tipo de pintura Y descifrar todos los trazos para saber que quería decir cada uno La habitación 39 es el lugar más secreto de la dictadura norcoreana Este es un edificio medianamente pequeño de 7 grandes plantas en donde se discuten temas que en cualquier país serían ilegales Los cargos militares más altos estudian tácticas para mantener al pueblo más adoctrinado y callado posible Aquí se crean los castigos y penas para quienes traicionan a la patria Además de que sirve como base oficial para decidir ataques nucleares en caso de sentirse atacados por otras naciones Por último y lo más terrible es que esta institución oficial gubernamental Aporta entre 500 a 1 millón de dólares por año para actividades ilegales Como la falsificación de billetes y producir sustancias médicas adictivas Si logras adentrarte aquí y eres descubierto el castigo es la ejecución inmediata Ya que es considerado un delito entrar sin ser de alto rango norcoreano En la ciudad del Vaticano en la zona subterránea hay una bóveda gigantesca llamada los archivos del Vaticano Esta especie de biblioteca gigantesca alberga todas las cuentas y gastos de la iglesia católica Tiene archivos de todos los casos de pedofilia que ha enfrentado la institución Tiene biografías detalladas de cada uno de los papas hasta la fecha Tiene libros bíblicos muy antiguos que hasta el día de hoy no han sido revelados Incluso cuentan con manuales oficiales de magia negra, espiritismo y exorcismo Entrar a este lugar es algo impensado para alguien como tú o yo De hecho solo el papa y unos pocos altos cargos de la iglesia pueden entrar directamente Si eres solo un funcionario del Vaticano, se te niega la entrada y si necesitas algún archivo Lo debes mandar a pedir y el archivador oficial del lugar que son las personas más cercanas al papa Es el encargado de buscarlo para darte lo que solicitabas Ubicado en un rincón restringido del palacio de Buckingham en Inglaterra Están los dormitorios de los reyes Son unas habitaciones extremadamente lujosas creadas por la primera generación de reyes de Inglaterra Cuenta con una estructura de mármol y oro Todos los muebles están hechos de alerse, las lámparas, respaldo de la cama, cuadros y todo lo que se encuentra alrededor de este lugar Debe estar construido con oro blanco, diamantes o algún tipo de metal precioso Se estima que dentro de estas habitaciones hay más de 150 millones de dólares en materiales preciosos Además cuenta con una seguridad de 500 guardias que custodian cada esquina de las entradas de los aposentos Solo reyes que lleven más de un año en su puesto pueden entrar aquí para descansar Fort Knox fue creada en 1918 como una de las bases militares más seguras de los Estados Unidos Fue realizada con 50 capas de metal duro para que fuese un lugar completamente impenetrable Ya para 1950 el gobierno decidió convertir este lugar en la reserva nacional de oro más grande del mundo En ella hay más de 500 kilos de bloques de oro puro Se estima que hay más de 5 mil millones de dólares solo en este metal Y el gobierno los mantiene guardados en caso de emergencia Por si el sistema económico que conocemos llegase a colapsar y el dinero impreso en billetes perdiera todo su valor De hecho solo como curiosidad los millonarios alrededor del mundo tienen por lo menos el 15% de todas sus riquezas en metales preciosos Ya que luego un desplome económico esto sería lo único que seguiría con un valor igual de alto ¿Te has preguntado dónde guarda Google toda su información? Pues aquí está la respuesta ya que está en el centro de datos de Google ubicado en Emsel Base, Países Bajos Es una fortaleza de más de 2 kilómetros cuadrados La cual cuenta con su propia central eléctrica y bóvedas anticatástrofes Aquí Google tiene más de 500 millones de terabytes en información Y se calcula que todos los datos que guardan tienen un valor de 5 billones de dólares Adentrarse en esta zona está totalmente restringido Solo trabajadores autorizados pueden entrar para hacer mantenimiento a las máquinas Y solo una vez al año directivos se reúnen aquí a revisar que las instalaciones se mantengan en buen estado De hecho es tan restringido el paso a esta zona que Google tiene un abogado exclusivo El cual solo se ocupa de mandar a todo quien intente ingresar al lugar sin permiso El área 51 ya es muy conocida pero aún así sigue siendo uno de los lugares con mejor seguridad del planeta Aquí se llevan a cabo experimentos de alta seguridad Se crean las tecnologías más increíbles Se debaten los temas más extraños Y se hacen cientos de experimentos con animales Para entrar a la zona común debes tener por lo menos un rango de general En las armadas estadounidenses Luego para entrar a las zonas de estudio científico o salas de reuniones Tienes que tener un cargo político altísimo O ser un científico exclusivamente contratado Hablando de los científicos Estos deben firmar un contrato cuando entran a trabajar En donde se les obliga a mantener un estricto secreto de todo lo que pase dentro Si incumplen estos son condenados a reclusiones de por vida en calabozos De la cárcel de alta seguridad de Manhattan Si lees los ingredientes de Coca-Cola hay uno que es bastante general El cual dice saborizantes naturales Estos saborizantes naturales son hasta la fecha uno de los mayores misterios de la humanidad Ya que son ingredientes exclusivos que hacen que la Coca-Cola tenga ese característico sabor La bóveda que esconde los ingredientes está en Estados Unidos En la base central de Coca-Cola Company Allí en la parte subterránea hay una bóveda impenetrable En donde nadie puede entrar y cuando digo nadie es nadie De hecho solo cuando los dos gerentes generales de Coca-Cola mueran Los cuales son los únicos que saben la fórmula actualmente Podrá adentrar su sucesor a la bóveda para ver la fórmula Y poder seguir produciendo la bebida Estos han sido los lugares por hoy Dime en los comentarios cual te sorprendió más Si alguno de los lugares te impresionó déjame tu me gusta Y comparte el video con ese amigo que sabes que le gustan las cosas interesantes Sigue en mis redes sociales como Twitter e Instagram para que siga la diversión Por último suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Para hacer el primero en ver un nuevo contenido Recuerda que yo soy Dogmas4 y nos vemos en la próxima